¿Por qué participas en este concurso? Me gusta cantar. A mucha gente le gusta cantar. Tú sabes cantar, pero eres una principiante sin experiencia. Con un apellido polaco, compitiendo en un concurso que se decide mediante el voto del público. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Canta desde aquí. ¿Sabe lo que hace? No es un manager de verdad ni nada, pero ha hecho mucho por mí. Nosotros podemos hacer mucho más. Puedes hacerlo, Violet. Puedes hacerlo. Canta desde el corazón. Queremos ofrecerle a Violet un contrato. Pero debes firmar antes del programa. No es negociable. Ese es el trato. Dice el trato. Me sale el trato. ¿Por qué? Tú eres una oruga, nosotros una crisálida. Quizá juntos creemos una mariposa.